¿Qué puede suceder? Ay, Valentina, vamos a tu papá. Bebé, ya me voy. Baby. ¿Vas a baño? ¿Qué tienes que andar diciendo esas cosas en público? ¡Cállese! ¿De qué es que no? ¿Qué onda vas y te oyes tan peinadito? Hoy vas vestido como de cura de pueblo renaciente. Así como que de negro, más falta el moñito aquí, el... ¿Cómo se llama la fregadera esa? El... ¿Cómo se llama? No sé, tú dices. Lo que se ponen acá en el cuello. Un... Voy a ver a mis monjas. Voy a ver a mis fieles. ¿Vas a ver a tus madres? Voy a ver a mis madres. Voy a ver a mis fieles. Junta toda tu ropita que vas dejando aquí suelta, por favor. Luis tiene una manía de dejar calzones tirados, camisa tirada. Cuando sale de bañarse... Valentina, no te sientes en mi toalla. Pero ahí son los calzoncitos de mi chiquititos. ¿Qué se siente? Tú andas diciendo que yo quería al baño y que no sé qué. ¿Así de qué? Los calzones son de rocheta desparramado. ¡Cállese! Yo a Luis le dije que usara mi bidet y se enojó. ¿Se enojó? ¿De cuánto cada gente se enoja de que le ofrezca uno sus herramientas para mantenerse limpio y bien sano? Y oliendo rico todo el tiempo. Además, toma en cuenta que el agua de mi bidet tiene infusión de agua de rosa y de flor de naranjo. Y un poquito de eucalipto. Así que quedas oliendo a rosas con flor de naranjo. ¿Dónde pusiste el agua? ¿No es cierto? ¿El tanque? ¿Cómo no? ¿El tanque se la puse usted? ¿El tanque se la puse? No hace oler a rosas, me imaginas. No hace oler a rosas. ¿Te acuerdas el agua que nos lavan las manos cuando vamos a comer en este lugar marroquí? ¿De Marruecos? Porque con agua de flor de naranjo. ¿Cómo se llama? No sé. Sí, agua de naranja, de flores de naranja. Así huele bien rico. Y te hidrata bien bonito. Y la hidratación es importante, por dentro y por fuera. Así que por favor, haz uso de... ¿Se rehúsa utilizar un bidet? No puedo... No me gusta tu baño. ¿Por qué no? No sé. Es que usted no sabía. Yo y Luis no hacemos del baño en el mismo baño. No. Él tiene su trono, yo tengo el mío. Pero de alguna razón u otra, mi papel de baño se termina más rápido que el de él. ¿Por qué? Y yo no... O sea, yo sí utilizo, pero no tanto porque ahora tengo bidet. Para mí que Luis en la noche se viene aquí. Y para mí que sí lo está usando, nada más que me dice que no. ¿Te vas a poner tus botitas vaqueras el día de hoy? Sí, dame una razón para ir al mall. Dame una razón para ir al mall, ándale. ¿Quiere que le vaya a comprar algunas cosas? Sí, Luis, están bien acabaditas, no manches. ¿Qué les acabo de comprar? ¿En serio es bien malo para los zapatos? ¿Te los acabas tan rápido? ¿Y qué quieres que haga? No pasa ni un, dos, tres meses cuando ya tienes que ir a reemplazar tacón y todo. Es que soy hacha para los zapatos. ¿Hacha? ¿Cómo eso no me lo sabía? ¿Soy hacha para los zapatos? Soy malito. ¡Wow! Te voy a comprar ya más baratitos. No, unos guaraches. Te voy a comprar unos guaraches. De esos, sí. De esos de llanta. Así no te los sacabas nunca. De llanta de tractor. Uniroyal. ¿Uniroyal? O Goodyear. Goodyear. Bueno, ya me voy. Hoy voy al gimnasio temprano. Oye, pero ahorita no hay nada que ver ahí. Ay, o sea, a esta hora no hay nada de moti. Es que por eso no me da huevo ir a esta hora de la mañana. Son como las 11, 9 o 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir? Riquitos de sentado. 11, 20 de la mañana. Creo que a esta hora del mediodía, si no hay señoras amas de casa que están bien, porque aquí en mi pueblo las señoras amas de casa se mantienen bien. No, sí, se mantienen en forma, Luis. ¿A poco no? ¿Tú sabes? No sé. Bien en formita. Pero hay veces que hay una clase como de la gente de la tercera o cuarta edad. No motivan, me quitan la energía, me siento mal. Es que es verdad. Bueno, yo sé que para allá voy. Pero cuando vas al gimnasio, ¿quieres algo que te motive? ¿Quieres motivación? ¿Quieres ah, 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 ah? ¿Quieres uno de puro de 18, de 21 años? No, no, tampoco no quiero cagones. Quiero ya unos de sus... Vamos a poner de sus 26 a sus 45, 50. No, 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 ya vas a cambiar pañales de nuevo. Ya mis pañales ya muy pequeños, ya mis pañales muy grandes. Luis, pero hay unos de 45 y 50 que todavía aguantan. Unos cuantos. Y se ven... Yo he visto un gimnasio, por eso te digo. Yo he visto como de cincuentones y que ves, ay, Dios mío. ¿Cómo le haces? Y es hora que voy gente allá muy mayor, que está bien. O sea, todos vamos para allá, pero... No me motiva mirar el señor levantar la pesa de 2.5. A ver a uno que levanta uno de 75, 80. Es como que, ay, Dios mío, hasta se enchina la piel. Pero... Ay, no sé. Pero igual voy a ir a ver cómo me va. No hay motivation a esta hora del día. Por eso prefiero a las 7 de la tarde. Aunque me duerma tarde, pero voy a las 7 y hay menú. Hay como que... Como buffet de alta calidad. Ay, qué sinvergüenza soy. Hablando esas cosas delante de mi... De mi marido. ¿Qué importa? No, no te vuestras. Tú cállate, Luis. Tú no tienes derecho a decirlo. Pero es que lo más malo es que... Yo soy muy malo. Yo tengo derecho a expresar todos mis sentimientos y mirar el menú. Pero Luis, ah, que no lo vea ni lo exprese delante de mí porque le arranco los ojos. Estoy bien reprimido. Estás bien reprim... ¡Cállate! Estoy tan reprimido que... Estás tan reprimido, sí, como los de la Santa Inquisición allá en los años 1600. Reprimidos. Tienen que ver la serie de Sor Juana, eh. Totalmente recomendada. Cinco estrellas. Está buenísima, eh. Espero ya ganó una segunda temporada porque ya me la acabé. También la que ya me acabé fue la de Gracie y Frankie. No, no, no. Anoche me la acabé todita. No, 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 no. Hoy tengo que buscar nuevas series. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Hoy tengo... No, 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 es que tú eres tú, 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 no. Hoy, hoy tengo que comenzar a ver otra. Vienen otras buenas en español que estoy esperando. Velvet, la cuarta temporada. Oh my God, esa por Dios, chicos. Y hay una nueva que se está produciendo, no sé si en México, en Estados Unidos, con Verónica Castro y otras cosas que se ve también muy prometedor y muy buena. Y en inglés hay varias. Gracie y Frankie, bueno, recomendada total. Otras que Luis mira, pero que no somos de gustos similares. A él le gustan muchas muy agresivas que matan gente, que los deshuevan, que les quitan los sesos. Luis es muy sanguinario. A mí no me gustan esas. Pero bueno. Me voy al gimnasio. Hola, chicos. ¿Dónde van? Ey. Ahí van atrás. Me voy al gym, muchachos. Nos vemos al rato. Ay, a ver cómo me va. Qué flojera. Vámonos a la calle, muchachos. Híjole, la verdad que hoy me siento muy extraño porque fui al gimnasio en la mañana y la verdad sí me siento cansado. Cuando voy al gimnasio en la tarde, 7, 8 de la noche, más o menos, quedo cansado, pero me voy a dormir y duermo súper a gusto. Hoy que fui al mediodía, ahorita son las 3 de la tarde, me siento cansadito, como que digo, qué flojera que tengo que salir y tengo que hacer algo de trabajo. Ay, pero bueno. Yo creo que es cuestión de costumbre. Anyhow, ya me voy a manejar, pero últimamente lo que estoy haciendo mientras voy manejando, hago en vivos para Facebook o para YouTube y pongo mi teléfono aquí en esta partecita de aquí y pues los hago en vivo. Así de que ahorita voy a hacer un en vivo. No sé si voy para Facebook o voy para YouTube, ya veré. Mientras voy manejando, pues no tengo que usar las manos ni nada, sino que voy fijándome para allá y hablándole a la cámara. ¡Súper cool! Ay, 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 tengo mucha energía. Nos vemos al rato. Voy a editar el vlog que van a ver hoy o que ya vieron hoy. ¿Qué día es? Hoy miércoles. ¡Vámonos! ¡Let's go! Vente bailar. No le encuentres a nadie. No, no le encuentres a nadie, ven bailar. No le encuentres a nadie. Ve, vente a bailar a la tigresa del oriente. La tigresa del oriente. ¡Vámon! La tigresa del oriente. Enseñe a bailar la cumbia. Sigue gozando y baila. ¿Cómo se baila? No sé. Soy un go. Ok, la escuchemos. ¿Cómo se baila? ¡Pi, pi, pi! No, 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 no Muy bien, muy bien Ahí está ¿Quieres bailar esa? No ¿Cómo la bailarías? Luis, es todo mejorcito del Perú ¡Oh, Perú! I'm sorry Date placer con mi cuerpo Mañana cuando vas al gimnasio Pregúntale al señor Jorge de Perú, ¿verdad? Jorge, sí Sí, le dices, oiga señor ¿Y cómo baila la canción de la Tigresa del Oriente? Y vas a ver qué te va a decir Imprime las preguntas que tengo que dar Ay, es que Luis está ayudando a un señor Que es el señor que limpia en el gimnasio ¿Y cómo fue? ¿Cómo surgió la palabra? ¿Qué pasó? Que Luis le quiero imprimir las palabras para que se haga ciudadano Las preguntas ¿Cómo surgió la idea? No, lo que pasa es que tiene un poquito de problemas con su vida ¿Ahora hasta te dedicas a problemas migratorios? No, pero siempre me cuenta la historia de su vida Y todo el tiempo es la culpa Del resto del mundo y nunca es su responsabilidad Típico de todos nosotros Entonces lo regañé ¿Qué le dijiste? Le dije, definitivamente no O sea, ¿cuánto tiempo tiene de residente? 11 años Y su esposa 6 años Y le dije, por ejemplo, ciudadano Es que no me sale el inglés Y dije, son chingaderas ¿A ti le dijiste? ¿Y qué te dijo? Y mi madre a los 68 años lo tomó en inglés En inglés, sí Y mi madre no sabía ni una papa de inglés ¿Y qué te dijo? Y lo tronó tres veces Pero lo pasó a la cuarta Y le dije, ¿y usted por qué no lo hace? Don Lucho Te dice Don Lucho Don Lucho Es que no tengo las preguntas De cuál es el nuevo presidente y el presidente Vicepresidente Y dije, no manches No manches Dije así No manches Solo son dos las que cambiaron Dije, me dio risa Dije, no, 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 no No más excusas Que yo te traigo las preguntas Y vas a tener que estudiarlas todos los días ¿Se las vas a imprimir? Lo voy a imprimir Qué bueno Muy bien Y después se va a preguntar ciertas cosas Está bien, no hay ningún problema Pero, ay Hasta que le des tutoría Para que lo enseñes A aprenderse las palabras De la ciudadanía americana ¿Quieres sonar, baby? Hice pollo con quinoa Ese pollo lo hice ayer Nadie lo hizo Ese pollo lo compramos ayer Ok ¿Quieres o no quieres? Sí, bebé, un poquito Quiero más ensalada Ay, sí ¿Quieres guardar la figura? ¿No? ¿Redonda? No fui al gimnasio el día de hoy ¿No fue? ¿Y te regresaste con tu bolsito del gimnasio? No, no me engañaste Me engañaste No te engañé ¿Qué te pareció la cena? Pollo, tiene quinoa Tiene estas cositas ¿Cómo se llaman? Cherry, no Cherry secas ¿Cranberries secas? No Bueno, cranberries Y luego tiene una salsa barbecue Sin sal, sin sodio, sin nada Y un aguacate Por eso te mantienes bien Cómete toda tu mitad No me gusta quedar mitades Yo me voy a comer toda la otra mitad ¿O quieres tortilla? No, no es una tortilla ¿Cómo se llama eso? Un roti Un roti Un roti Es la tortilla del Pakistán ¿Para qué nos hacemos? Ay, caramba, está bien caliente Ya, vámonos a dormir Ando poniéndome mi mascarilla Antes de ponerme mi crema hidratante Y antes de dormirme Tengo un reto personal De ponerme Una mascarilla todos los días Por 10 días seguidos Para ver Para ver si noto algo diferente En mi piel más hidratada O qué sé yo Y este es mi quinto Mi quinto día De ponerme mascarillas Voy a la mitad Me faltan 5 más Para ver qué onda Hasta ahorita les puedo decir Que Que me siento más Mi piel más hidratada Y se levanta más hidratada Durante el día Una vez que termine los 10 días Pues entonces ya veré Qué rollo Lo invito A que haga el mismo reto Este tipo de mascarillas Se encuentran En cualquier farmacia Tienda de autoservicio Muy económicas Aquí en Estados Unidos Cuestan Hay desde 99 centavos cada una Hasta paquetes de 5 Por 3 dólares Por 5 dólares Depende de la marca Pero Todas hidratan súper Búsquenla en el súper Y luego se las pone Y luego me cuenta Qué le parece No tiene que hacerlo Todos los días Por 10 días Pero si se la pone Una mascarilla Cada 3 días Su piel se lo va a agradecer Ok Son súper prácticas Mira lo mejor de todo Que una vez que se la quita No tiene que enjuagarse la cara Simplemente se la quita La tira Y aplica su crema hidratante Y todas las cosas Por el resto Pues eso es todo muchachos Nos vamos Y nos vemos mañana Bye Bye Bye